La Universidad de Colima y embotelladora Coca-Cola Colima hicieron entrega de 200 becas Coca-Cola Universidad de Colima a estudiantes de nivel superior de esta casa de estudios. De los 200 apoyos, 100 corresponden a la embotelladora y 100 a la Universidad de Colima, y la inversión total bipartita fue de 500 mil pesos. En su discurso, el rector José Eduardo Hernández Nava dijo que para los universitarios, la apuesta por la educación abarca múltiples ámbitos que confluyen en una preocupación principal para toda institución educativa, sus estudiantes. Hernández Nava destacó que los jóvenes becados tienen los promedios más altos de su carrera, por eso les dijo también que la beca recibida no es solo un estímulo para que continúen estudiando, sino un voto de confianza de la sociedad. En su intervención, Francisco Brun González, director adjunto de Embotelladora de Colima, dijo que esta entrega de becas era una ocasión especial, ya que se otorgaban dentro del marco de los festejos del 80 aniversario de la institución. Expresó que es para Colima un orgullo tener una universidad como en la que ustedes participan. Los sentimos orgullosos, dijo, de la universidad que tenemos en Colima, por lo cual los felicito por tener la oportunidad de estar estudiando en ella. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!